Somos Noticias está rumbo al Mundial de Clubes en Japón, pero nuestra escala nos trajo hasta Nueva York y en una tarde otoñal realmente hermosa, en el Central Park, en la zona de Strawberry Fields, se realiza un homenaje a 35 años de la muerte de John Lennon. La gente, los noyorkinos y los turistas se reúnen para cantar y homenajear a uno de los más grandes de la música mundial. Nueva York fue sede de un emotivo homenaje, donde sus seguidores recordaron a John Lennon a metros del emblemático edificio Dakota, donde el ex Beatle fue tiroteado el 8 de diciembre de 1980. Mark David Chapman, su asesino, tenía 25 años y actualmente cumple su condena por el asesinato. En su homenaje en el Central Park, Somos Noticias encontró a Cecilia, una argentina que vive en Nueva York y le rindió su propio tributo. La gente se juntó hoy acá en Strawberry Fields, en el Central Park, por el homenaje, en un homenaje a los 35 años de la muerte de Lennon. Así que están todos cantando y tomando instrumentos. Y vos que sos fanática de Lennon, además. Me encanta Lennon, me encanta Beatles, pero sobre todo Lennon, así que vine sin saber si iba a ver algo, pero supuse que iba a ver algo, así que lo mandé de una y me encontré con esto. Una linda sorpresa. ¿Y qué significa Lennon para vos? Me decías que sos fanática. Y me gustan mucho desde chiquita los Beatles y siempre me vibró mucho más Lennon, no sé por qué, y a medida que fui creciendo y fui entendiendo más su biología y sus letras, ahí entendí por qué me gustaba tanto su mensaje, más allá de la música. Y es como el Beatle más, para mí, como el que siente más lo que canta. Y ahora viviendo en Nueva York, y ahí donde vivía él, tiene como un condimento especial, porque él también con la ciudad era como un amante, ¿no? Sí, 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 sí. Se vino acá y no se quiso, nunca más. Más o menos lo que me está pasando. Cantando todos sus éxitos, sus fanáticos no lo olvidan.